Jesús me dijo que sí, que yo saldría de ahí Yo escuché la voz del ángel cuando él oraba por mí Ahora mírame aquí, yo estoy conmigo y feliz Ya mi vida no es la misma, quiero ser mi viaje o va Davey Crook, escucha 24 de agosto, callé en el cementerio de los vivos y no sabía qué hacer En la celda éramos tres y sentía mucho estrés Uno que lloraba, el otro que gritaba, yo costado de rodillas Pidiendo por mi vida y mi libertad Adentro comprendí el amor de Jesucristo o el dolor de mi familia A los pocos días una Biblia recibí, Salmo 38.9 Señor, adelante de ti está, todo mi deseo y mi suspiro No te des oculto, el libro de la vida es la Biblia Jesús me dijo que sí, que yo saldría de ahí Yo escuché la voz del ángel cuando él oraba por mí Ahora mírame aquí, yo estoy conmigo y feliz Ya mi vida no es la misma, quiero ser mi viaje o va Pasaban los días, las noches y las horas le pedía a mi Señor Que no me dejara solo y del santo el Padre Nuestro Me sentía muy contento y recuerda que solo Cristo mi vida la controla Jesucristo a mí me dijo, recuerda que la muerte no perdona Al mal pastor, al sacerdote, al mal amigo Yo camino con mi Cristo que por mí él dio la vida Murió por mi pecado para sanarme las heridas El rico ignora al pobre, el pobre está callado El ciego quiere ver, el sordo va a escuchar, el mundo predicar En el nombre de Jehová, el ciego lo va a ver El sordo va a escuchar, el mundo predicar Yo, que todo lo puedo, claro, este con Cristo que me fortalece Yo, Felipe C413 Baby Cruz, bendecido por Jesús Oye, este es un sentimiento, un corazón y una historia Pasada en la vida real Yo, David Cruz, oye, oye Jehová me ama, a ti también Así que, búscalo Porque la avenida de él ya está cerca Ya está cerca Jesucristo, Jesucristo Oye, yo David Cruz Yo, y andamos desde el sitio bendecido por B&B Music Vito, el cuerpo y la sangre de la música Ja, ja, ja David Cruz D.C. Family Music D.C. Family Music David Calle The Crush Parala, parala, parala